Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. La verdad es que no se hagan. Buenas tardes, ¿qué tal? Programa número 105 de Al Derecho y Al Revés. Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos con Adalberto Buceto, extrañándolo a Alfredo. Le mandamos un abrazo, que siga disfrutando de su merecido descanso. Muy bien. Y estamos, por supuesto, con toda la realidad y con algunos temas que consideramos críticos. En los últimos programas venimos planteando debates que superan un poco la coyuntura, y este no va a ser la excepción. Tratando de no quedarnos en los últimos 10 minutos, en la última información, en el urgente, y de buscar algo que nos acerque a un país viable. Claro, siempre en la idea de la construcción de un país viable, ¿no? De que debemos construir un país viable. Por eso es tan importante lo de la conversación, que vos hablás siempre, y de llegar a acuerdos mínimos entre los políticos. Cosa que soy un tanto escéptico, pero es buena. Sí, es que tiene que superar a los políticos, Adalberto. La idea es que sea la sociedad. Pero bueno, eso lo vamos a tratar en la segunda mitad. Muy bien. Porque ahora, primero le agradezco, como siempre, a nuestro operador del momento, del año y del quinquenio, Gerardo Subirana, que me está diciendo cosas que no escucho desde allá atrás. Fede Politi en la producción, como siempre. Maravilloso. Y tenemos con nosotros a alguien que ya nos acompañó, pero mirando las cosas desde otro lugar, porque hablábamos de temas más vinculados con su profesión de economista. Martín Grandes es docente, es investigador, es economista, y en este caso en particular nos interesó mucho, él publicó hace unos días un artículo que sintetiza de alguna manera una investigación, ahora nos va a explicar de qué se trata, que tituló La crisis de la ciencia argentina va mucho más allá del CONICET. Y verdaderamente queremos apuntar a eso, queremos apuntar a cuál es el rol de la investigación en la generación de un país que tenga un proyecto de tal, y queremos saber también del resultado del estudio de Martín, cómo se ha planteado esto en la Argentina, en los últimos años y en las últimas décadas también. Martín, bienvenido, ¿cómo te va? Bueno, buenas noches, un gusto estar con ustedes de nuevo y con la audiencia de Al Derecho y Al Revés. La otra vez fue de Derecho y esta es Al Revés. Entonces, sí, efectivamente en ese artículo lo que trataba de hacer es poner en evidencia que el problema del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Argentino, que es conjunto de instituciones del sector público, privado y de la sociedad civil, que hacen a la producción de conocimiento, a la divulgación del mismo, y a la transmisión y codificación en formas de innovaciones, en productos, procesos, organización, ya sea en el Estado o en las empresas, va más allá, como decía, del ingreso de investigadores al CONICET, que fue lo que suscitó el debate en estas últimas semanas, cuando se conocieron las resoluciones con los ingresos a la carrera del investigador científico-tecnológico del CONICET recortadas nuevamente a la mitad de lo que venía ocurriendo hasta el 2015. ¿Quiere decir que hay menos aspirantes? No. ¿O menos aceptados? Menos aceptados, hay igual cantidad o más cantidad de pretendientes o de postulantes, en este caso fueron prácticamente 2.100, e ingresaron 450, si no tengo mal el número acá. Lo que pasa es que ya desde que asumió el gobierno Cambiemos, el número de ingresantes se redujo en el primer año también a esos guarismos, el segundo año aumentó un poquito, pero ¿qué pasó? O sea, fue solamente el número de ingresantes al CONICET lo que se vio afectado en estos 3 años, ¿qué cambió respecto al pasado? Bueno, en primer lugar hay una cuestión institucional que vale la pena no olvidar, que es que ahora se convirtió en una secretaría de gobierno, el antiguo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. O sea, el rebaje institucional no es menor, es una señal. En segundo lugar, Ciencia, Tecnología e Innovación es mucho más que CONICET. La Argentina está acostumbrada a tener mayormente un sistema de ciencia y tecnología que está liderado por el sector público, pero no debería ser necesariamente así, la experiencia de los países lo demuestra. Entonces, en el artículo lo que yo me pregunto es, ¿realmente esto es una crisis en el CONICET? Y por otro lado hay una cuestión más del deber ser, ¿no?, que normativa. Porque es cierto que el plan 2020, que era un plan institucional de mediano y largo plazo, trazado por el mismo Ministro, de hecho ahora Secretario de Gobierno, anterior al cambio de gestión, decía que... Barañado, ¿no? Barañado, la cantidad de investigadores iba a seguir creciendo, de 960 o casi 1000, en el año 2015 iba a seguir creciendo un número que hoy estaríamos aproximadamente entre los 1100 y 1200 anuales. Uno puede preguntarse, ¿eso es sostenible, es deseable? ¿Necesitamos una planta de investigadores que crezca a ese ritmo? Esa es otra cuestión. Bueno, recortar, ya para dar una señal, recortar a la mitad de los investigadores no es el único problema. El problema que hay es que se está desfinanciando el sistema público, incluyendo los incentivos del sistema público a los privados para investigar, para desarrollar, en definitiva para innovar. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, pero esto está bien, está mal, está mal. Los países que crecen hoy en el mundo, a mediano y largo plazo, no crecen porque acumulan capital físico, exportan arándanos, ¿no es cierto? O gastan más o menos en salarios públicos. Los países hoy en día crecen porque innovan, es decir, porque aumentan, en las palabras de mi colega Ariel Koremberg, idiotos teóricos del crecimiento económico, aumenta la productividad total de los factores de la economía. Y es decir, aumenta los conocimientos, aumenta la innovación. Y los países que no innovan crecen mucho menos. Martín, yo te hago ahí un pequeño comentario. Ayer Felipe González, en esta charla que dio, en la que estuvo buena parte de la dirigencia y de la inteligencia argentina, hablaba de que en la economía global, en este mundo globalizado, hay tres cuestiones fundamentales, los alimentos, la energía y el conocimiento. Nosotros tenemos alimentos, o potencialidad de producción de alimentos muy importante, energía también con vaca muerta ahora, muy muy importante, la potencialidad, otra vez, ¿no? Terminemos con el verso de que somos ricos, toda esa tontería. O sea, tenemos posibilidad de serlo si no las arruinamos como las venimos arruinando. Y teníamos una performance en materia de conocimiento lo suficientemente importante como para que nuestros científicos y técnicos, más allá de no tener en la Argentina un buen receptáculo, se destacaran a nivel mundial. Ahora, el comentario que te hago es este. La semana pasada estábamos charlando con un economista que vos conocés, Guillermo Rosenburce, también profesor de la Universidad, investigador, y un juez, destacado jurista, que también es profesor universitario, Emilio Iberlucía, y con los dos hablábamos de cómo se nos está agotando ese capital. Porque al no generar un crecimiento, ni en materia de investigación, ni en materia de tecnología, y sobre todo en materia de formación universitaria, bueno, es como que realmente vamos para atrás. Y lo que tenemos, más allá de que se quede en la Argentina o se vaya, también se va achicando. Entonces, mi pregunta es, más allá, como decís vos, desingresan 500, 800 o 1.000 o 1.200 investigadores cada año al CONICET, que es un dato, indudablemente, ¿cómo funcionó el presupuesto global de investigación y desarrollo en los últimos años, y en los últimos 15 o 20 años? Bueno, el presupuesto global está estancado, estamos en 0,65 del PBI, o sea, menos de un punto por ciento del PBI se invierte, de lo cual un cuarto de eso es privado. Es decir, por cada dólar que pone el Estado para investigación y desarrollo, los privados, 25 centavos. ¿Y cómo es en el mundo? En el mundo, primero que nada, el porcentaje que invierten los países en investigación y desarrollo es el doble o el triple, o más. En puntos del PBI. Sí, en puntos del PBI. A ver, un país comparable, la región Brasil, invierte más del doble. ¿Brasil más del doble? Sí, Brasil casi el triple, perdón. Chile, el doble. Estas estadísticas están en un sitio muy bueno que se lo recomiendo a la audiencia, a ustedes, que se llama Red Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, que tiene una variedad, una riqueza de indicadores, incluso uno puede ver... Red, decilo de vuelta. Sí, la Red Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Red Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Ahí hay una apertura de indicadores excelente, uno puede ver incluso la investigación y desarrollo, no solo cuánto es privado, de cuánto es pública, sino a qué sectores va, cuánto se invierte por investigador, cuánto varía por año, cómo se compara con países desarrollados. Bueno, es de una riqueza que estamos muy atrasados nosotros. Es decir, acá el esfuerzo público, no solo que no atrajo al privado, sino que además el esfuerzo público se está reduciendo. Entonces, acá también la pregunta que me hago es, bueno, ¿qué hay que hacer para poder traccionar al sector privado? Y estamos haciendo un estudio con dos colegas del CONICET, precisamente, economistas, sobre cuáles son los determinantes de la tasa de investigación y desarrollo de los privados. Es decir, para que nos entienda el público en general. ¿Por qué los privados? Porque una empresa de un país, o una industria, o un sector conjunto, y ahora quiero hacer una mención... Por ejemplo, los metalúrgicos, diríamos. Claro, o el energético, o el biotec, digo... Pero ahora quiero hacer una mención también a lo que decía Alejandro sobre... Bueno, Felipe González dijo que tenemos estos tres tipos de acervos de capital, porque no son excluyentes. Ahora voy de nuevo a eso. Pero lo que quería preguntarme es cuáles son los determinantes, en definitiva. ¿Por qué un privado invierte más o menos en un laboratorio de investigación y desarrollo, en su firma, en una industria en general, en colaboración con otros? O bien, ¿por qué se promueve la investigación y desarrollo en los privados, en un sector o entre sectores? Y la verdad que eso tiene determinantes macroeconómicos, tiene el determinante del sector público, si el sector público alienta a investigar más y desarrollar, absorber empleo en definitiva de científicos que se gradúan como doctores y no tienen a dónde ir a trabajar, y después se quejan porque no entran con ICET, uno de cada cuatro entra con ICET, no importa, es uno cada dos. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué el sector privado no está generando eso. Y el sector privado no genera ni empleos, ni inversión, en definitiva, que atrae luego a los empleos, por una razón bastante específica de Argentina. Es un país muy inestable macroeconómicamente. Segundo, porque nunca se terminó de lograr esta articulación que incipientemente se desarrolló durante la década pasada y en otras décadas en el pasado también, desde que se fundó el CONICET en los años 60, que es esta articulación público-privada. Por ejemplo, digo, los nanosatélites argentinos, ¿de dónde se piensan que surgieron? Surgieron de una iniciativa de un privado con apoyo estatal de la Agencia de Promoción Científica Tecnológica. Y así puedo contar un montón de desarrollos. La vacuna que dilata la duración del cáncer de pulmón. Es un consorcio de universidades, CONICET, un laboratorio, no voy a nombrar bien, por razones obvias. Pero bueno, eso que se empezó a armar y volvió a tener vigor en los años pasados, antes de la gestión Cambiemos, y así puedo nombrar un montón de ejemplos, en el sector energético lo mismo, en los biocombustibles, por ejemplo, también. Bueno, esto se está como desarticulando y la concepción del gobierno Cambiemos, del científico, o del avance tecnológico, es la del emprendedor. El emprendedor high-tech de Palermo Soho o de Rosario Downtown. Haga la suya, una historia así. Sí, y está mal. Ese es un componente importante, pero no es el componente que mueve y lidera la innovación. Es uno más. A ver, el modelo israelí hoy tiene muchos puntos de inversión privada en el PBI, en investigación y desarrollo, e innovaciones concretas. ¿Cómo se mide la innovación? Me estarán preguntando ustedes. Bueno, por ejemplo, cantidad de patentes registradas. Por ejemplo. Y entonces, el entorno macroeconómico, la falta de financiamiento, créanme que la apertura en el mundo y otras tantas cosas, son lo que finalmente, junto a la inversión del sector público, que traccionan al privado, determinan por qué los privados invierten tan poco en un lugar y mucho en otro. Ahora, lo grave es, porque por ahí la gente escucha tu planteo, es sencillo de comprender, pero quizás entra en un terreno también técnico. Pero lo grave es que verdaderamente no estamos... Estos son generaciones de largo plazo. Es decir, acá no es que invertís un peso hoy y lo tenés ya redituando en 6 meses. Acá son trabajos de largo aliento. Y se pone en riesgo un futuro de varios años en un contexto global donde el conocimiento es demasiado, demasiado significativo. De hecho, si miramos los países más exitosos del mundo, vamos a ver que muchísimos de ellos no tienen recursos naturales demasiado significativos. Ahora, Martín, en definitiva, lo mío no es por simplificar la cosa inútilmente, es un tema económico. Y es un tema, como en lo económico, de elección. Es decir, dónde pongo el dinero y dónde no lo pongo. Que eso, en definitiva, es economía. Es un tema económico, es bueno el planteo. Es un tema económico tuyo, porque la verdad que si vos tenés tasas de retorno de inversión y desarrollo privadas, X, pero resulta que tenés un país muy inestable que te hace que esas tasas de retorno, con la inflación que tenés... Claro, se desdibujan. Se desdibujan, con la alternativa de instrumentos financieros rentables y con la incertidumbre a largo plazo que tenés, que es normal del proceso de inversión en innovación. Es normal. Seguramente uno de cada 100 proyectos llegan a madurez y a tener éxito, y después en los 99 mueren en el medio. Pero está contemplado eso como un retorno social. Pero hay que tener los 100. Claro, hay que tener los 100 y los 100 generan empleo y generan otro tipo de... Yo tengo una pregunta en ese sentido, porque me gustó lo que planteó Adalberto. ¿El problema económico no es también el problema de elegir en qué ponés la plata? Porque vos, fíjate, estoy leyendo el título de la televisión en este momento, TN Central. Leo el título y es como decir, estamos todos locos. El título dice, peligran los debates presidenciales por falta de fondos. Entonces, es un problema en qué querés poner la plata también, ¿no? Porque sí, digamos, a ver, hay una parte, una hipótesis en el teorema que parecería indiscutible. No hay países modernos que generen un estado razonable de felicidad de su población sin inversiones fuertes en ciencia y tecnología. Obviamente. Entonces, es como los debates presidenciales. ¿Puede peligrar por falta de fondos? Y quería hacer un punto, me parece, central para el programa de ustedes, Alberto, Alejandro y bueno, y Alfredo que nos está escuchando. Es un tema jurídico, la famosa seguridad jurídica. Es decir, el bajísimo respeto de los derechos de propiedad intelectual que tiene la Argentina relativa al resto del mundo, también desalientan las inversiones en innovación o en el desarrollo de nuevos productos, procesos, modalidad de organización. A ver, explícanlo un poquito para que no se pierda. Vos decís, la bajísima protección. La piratería. De las patentes, por ejemplo. Sí, 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 exactamente. La copia, la piratería, en definitiva, el clonaje. Bueno, hay varias maneras, ¿no?, de evitar pagar los derechos de propiedad. Entonces, ante la falta de seguridad y la falta del enforcement, perdón, de la aplicación, implementación de la ley, sumado a que se respeta poco el derecho de propiedad intelectual. Obviamente, sí. Y eso es desalienta también, pero supongamos que la Argentina es un país con 5% de inflación anual, creciendo el 3%, con un estado razonablemente en equilibrio. Qué lindo que es escucharlo. O una apertura al mundo inteligente, porque no se trata de exportar peras y arándanos, o no se trata de exportar limones, sino se trata de exportar tecnología para conservar limones en frío, se trata de exportar o de producir maneras o cadenas logísticas nuevas para tratar de agarrar el limón. ¿Se entiende? ¿Qué hizo Australia para desarrollarse? Australia no se conformó con extraer el oro y los minerales y exportarlos. Desarrolló una cadena de valor del oro o de los minerales, como se dice, férreos y no férreos, bueno, en fin, no soy especialista. ¿Qué hizo? Desarrolló hasta una industria de software para la minería. ¿Se entiende? Claro. Entonces, también la innovación. No es una cuestión que uno tira una semilla, uno tira un poco más de gasto público y le dice, vení, vení que yo te ayudo, y en este sentido es grave que se hayan quitado apoyos, que se haya licuado a la mitad por la devaluación y por la inflación, el presupuesto de la Agencia Nacional de Promoción Científica Tecnológica, sino que también se quitaron los créditos fiscales. Es decir, deducciones que el privado puede hacer para poder descontar... Es decir, invertís en esto y podés descontar los impuestos a las ganancias. Eso, claro, eso es un estímulo importantísimo. Entonces, primero que nada, no tenés una política de Estado, que más allá de periodos de inestabilidad macroeconómica y financiera, perdure, primero, como hizo Brasil, que mantiene la política de Estado, y segundo, si vos tenés un entorno hostil y de bajo respeto de la ley y de la propiedad intelectual, es muy difícil que... Esa parte es interesante también, porque eso es muy argentino, ¿no? Yo te cuento. El tema de la apropiación de lo del otro, la liviandad, la anomia... Exactamente. Y bueno, somos todos vivos, yo soy más vivo que vos porque vos lo inventaste y yo lo uso. Hay un contenido... Yo no lo quiero necesariamente vincular porque por ahí no tienen nada que ver las cosas y no quiero puntualizar en una anécdota concreta. Pero en las últimas 48 horas hubo todo un debate en torno a una de las empresas, la empresa más importante de la Argentina en términos de cotización en bolsa, a la cual se le... Por eso salgo de la anécdota, no me importa quién lo dijo ni quién lo defendió, salgamos de eso, pero a la cual se le imputa contrabando, caída de puestos de trabajo, cosas por el estilo, básicamente porque le va muy bien. Es decir, porque se le pueden hacer críticas al régimen de exenciones, de impuestos a las ganancias, eso se puede discutir aparte. Si es software, si no es software, mercado libre, eso es una discusión abierta. Pero el planteo argentino profundo, el que nos sale de adentro, es el otro, es el de criticarlo porque le va bien. Y yo creo que lo que vos decís de las patentes es muy delicado. Claro, un inventor, alguien que se dedica a generar innovación y no tiene ni la certeza de que lo que inventó le va a servir a él. Alguna vez comento como abogado, perdón, ya que dijo una anécdota personal, alguna vez me tocó siendo abogado de una empresa metalúrgica que investigaba, hacía cada vez mejores productos, eran productos metalúrgicos, y los quería registrar y los quería defender, y era un calvario ir a la justicia federal, que es la justicia que sigue siendo competente, era un calvario ir y poner las cosas y que a uno lo escucharan y que le permitieran llevar las cosas adelante para defender, por ahí cosas que a veces no eran muy importantes, pero en otras sí eran importantes porque mejoraba aparatos para la sanidad, por ejemplo. Hay una correlación notable, una especie de curva que va creciendo y después crece menos, entre el nivel de desarrollo del país y el índice de derecho de propiedad intelectual o de respeto a la propiedad intelectual que mide el Banco Mundial, por ejemplo. Así, una curva, si se la dibujara al oyente, imagínese lo que va subiendo y después la pendiente se hace menos pronunciada. Claro, los países son muy desarrollados y entonces ahí se respeta. Pero al principio, cuando sos un país en desarrollo, si vos querés pasar a ser un no desarrollado, tenés que tener en cuenta dos cosas, hoy el mundo crece en base a la innovación y segundo, que si no tenés condiciones favorables, ya no solo macroeconómicas y financieras, si no tenés condiciones no solo macroeconómicas y financieras, sino que si no tenés otras condiciones, Argentina por ejemplo tiene una enorme cantidad de capital humano, pero hoy te están quitando el último financiamiento que tenía, ¿qué banco te va a prestar, qué entidad te va a prestar hoy para hacer investigación y desarrollo? El grande, la metalurgia que vos representabas, Adalberto, o no sé, Biosidus o la empresa X energética, pueden hacer, YPF puede hacer, porque es un monstruo, pero las otras empresas no pueden hacer, no tienen. Y la verdad que los emprendimientos, ahí sí estoy con el enfoque, el emprendedor high tech, los emprendedores que quieren realmente invertir y todo, bueno, tienen limitaciones severas, olvidémonos de la inflación, de la tasa de interés, de la profundidad del mercado financiero, es decir, de cuántos recursos hay, que hay muy poquitos en Argentina, al revés de otros países, sino que pensemos en este entorno, ¿tenemos capital humano? Bueno, sí tenemos, a pesar de que se fugue, Argentina es un país donde el capital humano sigue estando. Quizás como decía el colega Guillermo Rosenbúrsel y el otro invitado, se esté agotando eso, eso puede ser, pero todavía tenés algunas condiciones, lo que pasa es que si no, no sean las otras, Argentina va a seguir siendo un país que va a tener ciclos espasmódicos de crecimiento y va a tener muy bajo crecimiento a largo plazo, es decir, el que realmente importa como indicador entre los que hay del desarrollo económico. Yo te iba a hacer un comentario, por supuesto estás al tanto de que viernes 12 y sábado 13 de abril se reunieron en la UTN de Córdoba 140 directores de institutos del CONICET, sacaron una declaración que sería un poquito larga para leerla, pero básicamente solicitaron aumento de emergencia del presupuesto del CONICET, pero con magnitud suficiente para garantizar el funcionamiento de los institutos, porque algunos tenían miedo de no poder pagar la luz, estamos a ese nivel, prórroga de las becas de los jóvenes excluidos hasta la resolución del próximo concurso, por eso ya son cuestiones más vinculadas con el propio funcionamiento del CONICET, la inmediata normalización del directorio del CONICET. Sí, eso es un problema grave, que nunca había ocurrido. Es decir, están electos y no los designan. Sí, hay un problema político ahí adentro, lo cual perjudica la naturaleza institucional y la estabilidad institucional de una entidad tan importante dentro del sistema de ciencia y tecnología público que es el CONICET, pero que no es la única. Rescato el tema de que la agencia... a mí me preocupa más todavía que no funcionen no solo los institutos, porque no tengan los insumos o no llegue el presupuesto, sino que la Agencia de Promoción Nacional de Ciencia y Tecnología tenga un presupuesto que es la mitad en dólares del 2015 o menos la mitad en pesos reales de ese año. O sea, estamos pudiendo financiar mucho menos incluso al privado. Si bien un privado con una idea y quiere postularse a un subsidio, donde la mitad lo pone él y la otra mitad no reembolsable lo pone la agencia, hoy la agencia tiene que decir, mirá, si te lo puedo llegar a dar va a estar mucho más difícil que te lo dé, pero por otro lado por ahí te lo doy en 2 o 3 años y en 2 o 3 años... Ya no le sirve para nada. No, y encima lo que iba a comprar eran dólares, porque eran insumos o materiales o software en dólares. Eso es algo que destaca el artículo de Martín que también es muy interesante. Una cosa, porque obviamente cualquier oyente se puede plantear, ¿no? Bueno, se redujo el presupuesto en dólares, pero también tenemos una devaluación del peso muy significativa. Es un argumento. Pero hay parte de la investigación muy importante, la que no es recursos humanos, que es en dólares obligadamente, porque son insumos que no tenemos más remedio que comprar. Martín, yo sé que hoy estás complicado de tiempo. Hay una última cosita que te quería preguntar. No sé si leíste la actual invitación del gobierno a generar, acuerdos. Hay unos puntos también propuestos, 10 puntos por Roberto Lavaña, que hoy en la respuesta del gobierno se los presentó. Habrá que esperar qué dicen los demás precandidatos, etcétera, etcétera. Pero no voy a anticipar la respuesta. ¿Vos viste algo sobre ciencia y tecnología en estas propuestas de supuestas políticas de Estado? Creo que no me puse los lentes cuando la leía. Me olvidé de mi presbicia. No hay nada. Nada, ¿no? Claro. No en los de Lavaña, perdón, en los del gobierno. En los de Lavaña yo tampoco lo vi. En Lavaña parece, de alguna manera... Más indirecto, diría. Más indirecto, el rol de la innovación, sí. Sí, pero del rol de la innovación hablamos todos. Acá de lo que estamos hablando... No, muchachos, yo no tengo ninguna duda que un gobierno de Roberto Lavaña, de coalición, va a volver a darle un brillo y recursos al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y quizás también, todavía no conocemos cuál es la política para el sector, porque ni siquiera sabemos todavía si se confirma su candidatura, pero no tengo duda, conociendo desde adentro, que estoy seguro que es un sector que él querría impulsar. Bueno, eso me parece bárbaro, pero yo digo, más allá de que lo quiera impulsar, porque estamos en un país donde el 11 de diciembre vamos a estar exactamente igual o un poquito peor que hoy, lamentablemente, y nadie va a tener mayoría propia. Entonces, ¿no sería este uno de los temas donde más obvio debiera ser el acuerdo? ¿Donde más obvia debiera ser una política de Estado? Es que era. Marcos Peña, yo inicio mi artículo en Perfil de hace dos semanas, diciendo, Marcos Peña, el 9 de diciembre, nombrando al periodismo la lista de ministros, dice, ratificamos a Lino Barañao como ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación. Y le preguntan, ah, sí, bueno, porque política, Estado, esa fue la respuesta de Marcos Peña. Está en los archivos, no me dejan mentir. Chequeado.com, política de Estado, así le respondió a los periodistas. Bueno, sin embargo, desapareció como política. Ojalá que vuelva a hacerlo. Ojalá que vuelva a hacerlo. Martín, muchas gracias por tu visita, muy esclarecedor. Y en cualquier momento, por supuesto, volvemos a invitarte. Nuevamente te agradecemos. Nos vamos al corte. Muchas gracias. Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 1544-78-6087 Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Bueno, estamos de vuelta a un último dato que nos daba Martín Grandes antes de irse mientras nos saludaba y que no le llegamos a preguntar sobre eso. El salario del investigador del CONICET se deterioró desde 2015 acá en aproximadamente un 30% contra la inflación. Sin duda. Difícil y una conclusión que él plantea en su artículo es, bueno, en ese contexto, si no hay investigación y desarrollo en el campo privado, porque es muy pequeña, faltan los estímulos y esta situación de la caída del sistema público es casi como expulsivo el asunto. Claro, esa es la particularidad que tiene, porque la clase media puede ajustarse el cinturón. Yo, que milito en la clase media, estoy en la clase media, me ajusto el cinturón, me guste o no, y se lo va a gustar a mi familia también, porque creo que en momentos difíciles eso hay que hacerlo. Estamos en un momento difícil, hagámoslo. Pero no a la inanición el problema con relación al científico, es que muere, desaparece, desaparece la voluntad además de estar. Se va, eventualmente los mejores, los que pueden, se van. Y se pierde una chance, que lo que decía Alejandro hoy es tan importante, se va construyendo desde abajo, desde la secundaria, la universidad y después irá creciendo. Alberto, hay un tema que hoy pusimos en el temario, más allá de que tenemos claro que no necesariamente es un tema que se vaya a debatir en el Congreso, pero es una declaración, las declaraciones de Mempo Giardinali de hace unos días, han puesto sobre el tapete algo que es una propuesta de un grupo partidario. Un grupo partidario que está reunido bajo la denominación de Manifiesto Argentino, que ya tuvo varias reuniones, que ya produjo varias declaraciones, integrado por un grupo de intelectuales. Y en realidad Giardinali, por más que sus declaraciones provocaron mucha reacción y muchas respuestas, no hizo más que reproducir lo que decía este grupo desde hace un tiempo prolongado. Exactamente. Ahora, yo voy a leer rápidamente un punto, la declaración de Ideario General para la Refundación de la Patria. El título daría para un largo rato, ¿no? Ideario General para la Refundación de la Patria. Y plantea este ideario, en segundo lugar, una reforma judicial absoluta. O sea, es que yo no sé si son los años que vamos teniendo, pero a mí el término absoluto cada vez me parece más absurdo. Y es porque viene de absolutismo, que es la evolución de la civilización. La civilización evolucionó del absolutismo hacia la democracia o hacia el consenso o hacia el acuerdo. Bueno, yo no dije que esto es una involución, indirectamente lo dijiste. A mí no me cabe ninguna duda de que es una involución. Plantea una reforma judicial absoluta, tendiente a sustituir el corrompido e incorregible poder judicial. Incorregible. Es interesante cómo un grupo de intelectuales plantea corrompido. Puedo coincidir en que en buena medida hay grandes problemas, lo que no quiere decir que el poder como tal esté corrompido, pero que hay una corrupción sistémica no me cabe duda. Ahora, incorregible supone la necesidad de sustituirlo. Para eso se escribe. O de anularlo, claro. Quitarle cualquier tipo de poder. Así es. Y además sustituir el corrompido e incorregible poder judicial vigente por un sistema. Es decir, el poder se sustituye por un sistema de justicia transparente y ágil al servicio de la nación. Ahora, para concretarlo proponen, es urgencia republicana inmediata que el actual poder judicial de la nación sea declarado en comisión por el Estado Democrático. Estado Democrático se supone que será el que ellos consigan hacer elegir. ¿Y qué es declarar en comisión? ¿Será que uno los puede cambiar y sustituir a piacheres de quien tenga el poder judicial? Bueno, lo que es declarar en comisión es que todo el mundo tiene que revalidar su título. Es decir, todos los jueces tienen que volver a concursar. Más allá de las innumerables violaciones constitucionales que esto presupone, pero es realmente interesante porque ¿cuál es el antecedente de declaración en comisión de los jueces en la Argentina? Que yo sepa el único. Dictaduras. ¿La dictadura militar? La dictadura militar. La última. Claro, claro. Sí, sí, sí. Ni siquiera, no la dicta blanda como la llamábamos. No. ¿Eh? Onganía no se animó estrictamente, si mal no recuerdo a eso, no sé si lo hizo. Siempre hubieron nombramientos de adictos. Sí, por supuesto. Pero en todos lados esto ha existido. Por supuesto. Pero si mal no recuerdo yo, el llamado proceso de reorganización nacional declaró en comisión a todos los jueces. Sí, señor. Y no se conoce ningún antecedente en democracia de nada parecido. No. Y la segunda parte, bueno, después concursos de antecedentes y oposición ante jurados integrados ad hoc por respetadas personalidades, sabe Dios cuáles serán, juristas de todo el mundo, tampoco es una definición demasiado concreta. ¿Y qué son juristas de todo el mundo? ¿Ya vamos a traer italianos, franceses a que integren nuestros consejos de la magistratura? No, los jurados. Y bueno, y los jurados que utilizamos para elegir en este momento nuestros jueces son los que funcionan dentro de los consejos de la magistratura, de la capital federal o de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias. Y te agrego algo que ya me parece que supera todo, es la tepudiendo acceder a cargos judiciales ciudadanos no graduados en derecho. Claro. Es decir, podemos tener jueces que no entiendan derecho. Y además, la nueva Corte Suprema será reorganizada con por lo menos nueve miembros elegidos por votación popular con desempeño de funciones durante un máximo de diez años no renovables. Bueno. Es todo un cambio estructural, por eso hablan de una reforma constitucional, donde dejaríamos, para mi gusto, con estos puntos o estos señalamientos, dejaríamos de tener poder judicial, dejaríamos de ser una república para ser una dictadura legal, porque si vendría de una constitución baja de la constitución de las leyes, es legal, pero no es democrática, porque la democracia junto con la república que basculan en el ideario de Occidente, al menos, nos llevan a la elección a que la mayoría es la que gobierna y que el gobierno tiene sus controles porque existen instituciones. Y esto desde Montesquieu, donde supimos definir qué era un poder ejecutivo, qué era un poder judicial y qué era un poder legislativo. Los tres se controlan y los tres funcionan al unísono, con sus mejoras o sus cuestiones peores. Y yo creo que se puede hacer algún tipo de reforma del poder judicial. Por ejemplo, una de las que se me ocurre, esta historia que nosotros tenemos y traemos de la constitución norteamericana, de que los jueces son vitalicios, es una cuestión que puede reverse, eso podría estar. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y además es totalmente constitucional y no hay ningún problema con hacerlo. Perfectamente. Por otro lado, bueno, digo, lo que no se puede aceptar es que no tengan formación porque el juez pasa a ser un personaje, un ser independiente, aunque tenga su ideología, pero el día que tiene que aplicar justicia es un tercero independiente que aplica la ley al caso concreto. Y eso, para eso se necesita una formación filosófica, técnica, que es lo que nosotros evaluamos en los consejos de la magistratura. Nos interesa muchísimo más un juez que sepa pensar que un juez que se sabe los 2.700, 800 artículos del Código Civil y Comercial. Yo quería leer algo, y ya que hablamos de internacionales, es algo que leí, venía leyendo en un libro que escribió hace bastantes años, Natalio Botana, que se llama El siglo de la libertad y el miedo, refiriéndose a el siglo XX. Decía Natalio Botana, hablando de Italia, no de la Argentina, que era un Estado oligopólico, y decía lo siguiente, el derrumbe de ese estilo oligopólico de hacer política que fraccionaba el Estado en parcelas de influencia partidista, formadas por corporaciones públicas y por empresas privadas, esto era lo que sucedía en la época de Aldo Moro, que fue secuestrado y muerto en Italia, fue provocado por los poderes propios del ordenamiento republicano. Eso se hicieron derrumbar ese sistema. Fueron los jueces, los jueces, recalco, templados por la lucha contra la mafia y las organizaciones terroristas, quienes investigaron, procesaron y sancionaron cuando correspondía a la dirigencia política comprometida en esa tramoya. Hablando del manipulante. Las cosas cambiaron en el marco de la constitución republicana que se había dictado al término de la Segunda Guerra Mundial. Pero cabría preguntarse si estos procesos de reforma hubiesen sido posibles de no mediar, junto con los acontecimientos mundiales de principios del siglo XX, una efectiva separación de poderes entre el legislativo y el policial. Claro, yo justamente, eso es lo que me llamaba mucho la atención y me parece que el riesgo de no tratar estos temas es grave, yo creo que vos lo compartís. Este movimiento, este manifiesto argentino, cuenta entre sus numerosos adherentes con funcionarios de los gobiernos anteriores, con militantes, con gente muy vinculada, en particular al kirchnerismo. Y no poca gente, porque además no es un pequeño... Además no me preocuparía que fuera de otro signo político, lo que me preocupa es el contenido. Todo el mundo tiene derecho a hacer su propuesta, todo el mundo tiene derecho a competir en las elecciones. Ahora, cuando alguien viene a hablar de sustituir íntegro el Poder Judicial, más allá del grosero desconocimiento del derecho y de la Constitución que implican las propuestas, cosa insólita porque hay muchos abogados, pero más allá, saquemos lo grotesco, requiere esto que todos los candidatos potenciales se pronuncien, porque la ciudadanía tiene derecho a saber de antemano cuáles son las propuestas que en serio piensan llevar adelante. Es decir, nosotros hemos hablado quizás como pocos, y sin ningún pelo en la lengua, del nivel de corrupción sistémica de la Argentina. Estamos comprometidos en eso, varios de los integrantes de este programa tienen una participación pública activa en la lucha contra la corrupción. En particular la corrupción judicial, la hemos denunciado con nombre y apellido, a la justicia federal la hemos calificado con nombre y apellido. Hemos leído y hemos hablado de trabajos y de libros que la ponen absolutamente en forma descarnada. Y funcionarios porque hemos personalizado. Absolutamente, con nombre y apellido. Pero nos parece bárbaro que se investigue, nos parece bárbaro lo que está investigándose ahora en torno a la lamentable forma en que se ha hecho la mal llamada inteligencia en la Argentina. Todo eso nos parece fantástico. Lo que me parece un dislate es que alguien, en términos de refundación, que requeriría, una refundación requeriría por lo menos una mayoría sumamente calificada, y además de eso una decisión de refundar, sin hacerse cargo por supuesto en absoluto de la propia participación de los que lo proponen en la vida política del país, pero dejémoslo, venir a plantear, poner a todos los jueces en comisión, medida que, repitámoslo para que los oyentes lo tengan muy claro, los únicos que la hicieron son dictadores militares, asesinos y genocidas, condenados por la justicia como tales, realmente es delicado, ¿no? Es decir, no demos más por el pito que lo que vale, pero sería muy interesante que todos los candidatos, ¿sabes por qué? Porque yo escuché del mismo sector político, pero de su propia jefa política, de Cristina Fernández de Kirchner hace pocos días, palabras que dicen que este gobierno constituyó un poder judicial adepto y designó a más de 300 jueces. Y eso es una grave falsedad que va de alguna manera en línea con esta idea de que hay que remover a todos los jueces. ¿Por qué? Porque esos 300 jueces, primero eran cargos vacantes, segundo fueron elegidos en concursos por el Consejo de la Magistratura, donde están representadas todas las fuerzas políticas, los jueces y los académicos. Segundo, propuestos por el gobierno y aprobados por el Senado de la Nación con mayoría de la oposición. Con un equilibrio de poderes absoluto. Ahí está lo absoluto. En todo caso, si algún mérito puede adjudicarse a este gobierno en ese aspecto, es el de haber cubierto las vacantes, lo cual me parece bárbaro porque no podíamos estar como estábamos con cantidad de jueces que todavía hay, que atienden dos juzgados o tres juzgados porque faltan jueces. Eso es un disparate. Ahora, podemos hacer mil críticas, podemos proponer modificar los concursos. Es más, yo personalmente hace rato que soy enemigo de las ternas. A mí me parece un disparate, a mí me parece que el que gana el concurso tiene que ser juez. ¿Podríamos modificar la ley en ese sentido? Todo eso lo podemos discutir. Podemos discutir cómo hacemos, quién integra a los jurados, que no han sido, y no porque vos estés aquí, integrás el jurado del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, pero no han sido objeto ni de denuncias, ni de críticas serias. Nunca hemos tenido un problema, al menos en la Provincia de Buenos Aires. Y a nivel nacional tampoco, salvo algún concurso discutido. Y la buena noticia que tengo, Alejandro, y que va en fila con lo que vos estás diciendo, se va a poner nota, cosa que antes no se hacía, se aprobaba o se desaprobaba para de ahí conformar la terna que en definitiva era propuesta por el Ejecutivo al Legislativo, y ahora va a haber notas. Va a haber terna todavía, pero la nota va a integrar parte del... Muy bien, porque es lo que sí ha habido en los concursos, y lo sabemos, y lo hemos dicho, y lo hemos denunciado, y yo recuerdo a Alejandro Fargozi, ex consejero de la Magistratura, denunciándolo, o a otros destacados académicos como Daniel Zapsay, también explicando la gravedad de esas cosas, efectivamente hay mecanismos, más allá de esta nota tan importante que vos destacás, que permiten a las autoridades políticas del Consejo, no a los jurados, a las autoridades políticas del Consejo, elevar o bajar en el orden de prioridad en el concurso a la gente que ha sacado determinadas notas. ¿Por qué? Porque empieza a jugar lo que se llama la entrevista, que es algo mucho más subjetivo. Bueno, todo eso se puede discutir, se puede acotar, se puede denunciar, se debe investigar, bárbaro. Ahora, que mágicamente venga alguien desde el poder ejecutivo. Y ponga a todos los jueces en comisión, ¿para qué? Obviamente, para designar todos los suyos. Y bueno, esto... Y que estos no tengan formación jurídica, ya es el sumum del deislado. Ya es el colmo, ya es el colmo. Muy bien. Bueno, hay otro tema que nos importaba también mucho tratar, y que esta semana se puso más en boga que nunca. ¿Vos sabés que hace varios meses, con un grupo de ciudadanos, ciudadanas, lanzamos una iniciativa básicamente de conversar, ¿no? Que se llama Argentina Conversa. ¿Qué planteábamos allí? Una declaración de cuatro párrafos, muy sencilla, que los graves problemas, las crisis recurrentes de la Argentina, la pobreza, la corrupción, la anomia, la falta de cumplimiento de la ley, etcétera, etcétera, tienen muchísimo que ver con no escucharnos, con las grietas, con las descalificaciones, con las agresiones, con la idea de que en la Argentina más que proponer soluciones, se proponen enemigos. Es decir, ¿qué hacen los políticos? Los políticos proponen, es contra este, es contra esta. No, lo que hay que hacer es esto. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Muy rápidamente, en el mundo no se conoce ningún país que haya crecido, avanzado, sobre todo en materia de felicidad de su población, de expansión de su economía, pero no en beneficio de pocos, sino en beneficio del conjunto, etcétera, etcétera, que haya logrado nada de eso sin acuerdos básicos, es decir, sin definir algunas políticas de Estado, como lo que hablábamos con Martín en la primera parte del programa, en materia de ciencia y tecnología, y sin estos consensos generados, es decir, volcados en reglas, en reglas claras, en lo que se llama seguridad jurídica, y ahí permitime una breve digresión que hice hoy en una nota que nos hicieron, seguramente saldrán estos días en Diario Perfil, la seguridad jurídica, yo lo recordaba de varios trabajos académicos de años atrás, no es solamente algo vinculado con las inversiones, con que los inversores tengan certeza para poder invertir su plata. No, la seguridad jurídica es para vos, para mí, para cada persona que nos escucha, para Gerardo, para Federico. ¿Qué significa seguridad jurídica? Saber que vas a trabajar 30, 40, 50 años de tu vida y te vas a jubilar, saber que te enfermás y va a estar cubierta tu salud, como dice la Constitución, eso también es seguridad jurídica. Ahora, si no hay reglas, bueno, estamos en la inseguridad jurídica y en la inseguridad en términos generales. Exactamente. Ahora, yo ahí te voy a pedir justamente también que me des tu opinión. El gobierno acaba de lanzar, y esto está en todos los medios, una invitación a acordar 10 pautas. Yo lo escuché ayer al Ministro Frigerio, fue bastante más amplio que las 10 pautas, dijo que las pautas están para discutir, la convocatoria es a todo el mundo y no a algunos como parecía al principio. Es decir, más allá de lo que se opine, más allá de si es una maniobra electoral, más allá de que es tardío, más allá de todos los peros que se le pueden poner, es una convocatoria a acordar. No tiene nada que ver con la iniciativa nuestra, lo aclaró lo nuestro. Primero, que es muy anterior, y segundo, que es enormemente más amplio, y tercero, que apunta al 11 de diciembre, y no antes del 10 de diciembre. Pero bueno, ante esta propuesta del gobierno, han surgido diversas respuestas, y yo creo que hay que destacar que la dirigencia opositora también viene haciendo su propio reacomodamiento a esta invitación nueva, porque las primeras reacciones fueron muy duras, escépticas y críticas, y metidas en el clima de campaña electoral. Pero ya hoy Roberto Lavaña contestó, mandó su opinión sobre los 10 puntos del gobierno y mandó sus propios puntos, pero contestó. Y leíamos recién uno de los titulares también que pasan mientras hacemos el programa, que aparentemente la expresidenta Cristina Fernández estaría dispuesta a concurrir también a la... A mandar, creo que... Ahora dijo a concurrir. A concurrir, que mandaría sus propuestas. Aparentemente estaría dispuesta a concurrir. Ojalá concurre. Entonces, lo que uno se pregunta en un país tan angustiado, tan desesperanzado, tan poco entusiasmado por la posibilidad de votar a quien lo va a gobernar por cuatro años... Alejandro, te interrumpo, que de la entrevista con el español Felipe González, la vez pasada, que dijo que estamos más desconcertados y más angustiados que lo que en realidad estamos de graves. Nos dio como una influencia o un influjo de esperanza. Dicen, muchachos, no es para tanto. Pero cada vez que yo vengo al país, ustedes me preguntan por el pacto de la Moncloa. Y en definitiva ustedes no lo hicieron, no lo hicieron nunca. ¿Cuándo lo van a hacer? No me pregunten más. Háganlo. Y quizás en ese orden de ideas está tu editorial de ahora, donde estás hablando de la posibilidad de un acuerdo. Porque la posibilidad de un acuerdo es la democracia. Democracia es acordar, es ponerse en el lugar del otro en cuanto a sus necesidades, sus expectativas y de las expectativas de la oposición, de las expectativas del oficialismo. O de unos y otros es de donde va a salir un camino que hay que respetar como política de Estado. Creo que otra de las cosas que Martín nos subrayó y a mí me gustó mucho, es que había en eso una política de Estado y ahora, bueno, la hemos perdido. La importancia sería de que toda la clase política dijera, si convenimos una política de Estado, ninguno va a sacar los pies del plato, como si digo, las manos del plato, como se dice. Porque eso es lo que le va a dar a los que tienen que invertir y a los que tienen que emprender. Porque cuando hablamos de inversión no hablamos de inversiones de miles de millones solamente, hablamos de la pequeña inversión de los talentos que seguimos generando y teniendo, por más que nos cueste, y que esos también tienen que decidir si lo hacen acá o si se van a tratar de hacerlo en Madrid, en París o en Londres, mientras trabajan en un bar, pero saben que donde se les ocurra una idea, de repente ahí van a tener la estabilidad y las posibilidades. Ahora, a mí me da la sensación de que estamos ante una oportunidad. Y te quería comentar, recibimos cientos de adhesiones en esta iniciativa de Argentina Conversa que todavía no tuvo un lanzamiento oficial. Fueron varios artículos periodísticos, una declaración publicada en los medios, firmada por más de 100 personalidades, muy valiosas, desde, no sé, Agustín Salvia, director del Observatorio Social, que desde hace muchísimos años viene coherentemente marcando que en la Argentina la democracia no logra bajar de 25% el nivel de pobreza. Es decir que uno de cada cuatro argentinos es pobre hace más de 30 años. Claro. Porque en algún momento puede ser 28, 30, 32, pero nunca baja de 25. Ningún gobierno puede hablar del tema sin ponerse colorado porque nadie la bajó de 25. Logró bajar. O pensadores como Santiago Kovatlov, que no tiene nada que ver con lo que piensa Salvia, juristas brillantes como nuestra querida Aida Kemmelmacher, una de las redactoras del Código Civil y Comercial actual. En fin, toda una enorme variedad de personalidades. Pero hemos recibido una cantidad de adhesiones que te aseguro que te ponen la piel de gallina porque siendo una declaración que no tiene contenido partidario, que deberían poder firmar 39.950.000 de los 40 millones de argentinos porque está planteada para eso. Y que simplemente dice sobre todo, conversemos, escuchemos al otro y acordemos mínimas cosas en las que todos estemos de acuerdo para que sean políticas de Estado, la respuesta de la gente es qué maravilla, es lo que necesitamos. Por fin alguien que lo dice. Entonces yo creo que eso también te abre una esperanza. Sí, estamos en eso. Yo tengo esa esperanza. Tengo la desesperanza del fracaso de la clase política. Tengo la desesperanza de la corrupción que hemos visto en funcionarios y del anterior gobierno y del nuevo gobierno y de algunos que comenzaron a ser juzgados y después no han seguido siendo juzgados y eso a mí, en lo personal, no me ha caído bien. Cuando a grandes empresarios no se los ha llevado al juzgamiento porque eran esos grandes empresarios y eso para mí está mal. La justicia debe llegar siempre hasta sus últimas consecuencias. Tal cual. Y es la que debe decir quién es culpable o no. Bueno, en ese sentido lo hemos remarcado varias veces del programa. Hay una causa que hoy sí para mí se convierte en emblemática que es la causa del soterramiento del Sarmiento donde una de las empresas más grandes, la más grande de Latinoamérica, Odebrecht, ha confesado en la persona de su CEO que está cumpliendo pena de prisión, ahora domiciliaria, pero la está cumpliendo, condenado a haber pagado millones de dólares de coima mediante sus socios argentinos. Y lamentablemente la resolución del juez Martínez Di Giorgi fue la de sobreseer a algunos, en particular a la mujer y al hijo, recordémoslo, de Manuel Vázquez, que era el arrepentido que había identificado cómo se pagaron las coimas y a quien nunca le terminó de aceptar y homologar el arrepentimiento y en la resolución al dictarle la falta de mérito para mujer e hijo le quitó los motivos para arrepentirse. Entonces, bueno, esta es una cuestión que ahora, junto con la falta de mérito dictada para todos los empresarios, la va a resolver la Cámara de Apelaciones, ha apelado con buen criterio el fiscal, la Oficina Anticorrupción y la FIPA. De manera que se ha cumplido como corresponde con la institucionalidad. Así es, ojalá que la resolución se revierta. Alberto, fue un placer haber compartido este programa. Le mandamos nuevamente un abrazo a Alfredo y a Guido también, que me parece que se estaba yendo a Italia. Muy bien. Y le vamos a dar paso a Voces y Memorias con Hernán Dobri. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muy bien, hasta luego, hasta cualquier momento. Un abrazo.